hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que estés de lo mejor ha llegado un nuevo juego totalmente gratis para playstation 4 para playstation 5 no se lo esperaba nadie la verdad no estaba entre los planes de nadie ya está disponible para europa para latinoamérica no había podido hacer el vídeo porque no había salido y que nos vamos a ir a la playstation store completamente gratis no necesitas playstation plus para jugarlo online y es el siguiente le vas a dar en busca le vas a dar en buscar para que tengo que es en el vídeo de rapidez y no tengo una sola mano y el juego es es este es aves ok aves estar dar nebula crea y amplia tu imperio espacial en una galaxia que no te deja evolucionar vamos a entrar a desestar esperamos un momento vamos a ver cuánto pesa dice que pesa 600 megas bueno vamos a decir verdad no creo que pese de eso debe empezar un poquito más ahí comenzó la descarga nos salimos y si mira 600 megas en 25 segundos se van a descargar tenemos un internet bastante rápido y bueno va a comenzar esta nueva sesión en el canal que no lo hacemos cada vez que salió un juego gratis de manera oficial para playstation también para es vos recuerda que tenemos las dos contamos con las dos consolas ok ya se ha instalado el juego dice instalado y vamos a darle al estar y vamos a ingresar a ver que nos pide que registrarse hay que hacer algo si hay música obviamente la vamos a mootía listo ahí está entrando no sé si salió y listo hemos ingresado el celoguea con tu cuenta automáticamente empezar partida nueva vamos a darle cargando tu flota ha llegado a la galaxia de aves y con muy buenos gráficos aquí hay un sonido está el control vibrando mira mira ya dejo de vibrar que no está por aquí salió algo porque hay unos planetas y pero descubriendo un nuevo sistema solar que hay que hacer aquí disparar ubícate ahí para ver bueno vamos a empezar a jugar este juego aprender primero y después a ver si nos ayudamos a hacer un videíto listo amigos no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like adiós esto que es